Daniel Rieta, vamos contigo en el Estadio Monumental con más novedades de todo lo que dejó esta sesión del tribunal, ¿no? Y lo que viene futbolísticamente también para Colo-Colo. Y claramente que el cacique este martes en la sesión del Tribunal de Disciplina de la NFP quiso dar un golpe, al menos comunicacional, porque tomaron la decisión que asistiera a la plana mayor de Colo-Colo. Fue el presidente Aníbal Mosa, fue Daniel Morón el gerente deportivo, también estuvo el gerente general Alejandro Pol, estaba por supuesto Víctor Vidal, el coordinador de Colo-Colo, el aludido quien estaba citado por el tribunal, y también estaba el abogado que está asesorando a Colo-Colo en toda esta disputa tras la denuncia de la Universidad de Chile. Pero Colo-Colo quiso estar presente, de hecho, Aníbal Mosa y Daniel Morón llegaron a los 10, 15 minutos del segundo tiempo. Ellos no estuvieron en este partido, en gran parte del partido, frente a Magallanes por la Copa Chile, pero sabían que la prioridad, al menos para defenderse, era en Quilín, era en el Tribunal de Disciplina, y por eso quisieron asistir. Después de todo esto, en Colo-Colo da la impresión, al menos lo que quieren comunicar, es que están tranquilos, no sé si confiados, pero sí tranquilos, porque se dan cuenta que las pruebas que presentó la Universidad de Chile, según dicen acá en Colo-Colo, no son contundentes, y al menos le podrían dar la razón al propio Colo-Colo en su defensa. Ahora será el próximo martes, la próxima sesión del Tribunal de Disciplina, vamos a ver si la Universidad de Chile reúne nuevas pruebas, y seguramente también Colo-Colo va a quizás afinar su estrategia para lo que pase el próximo martes en el Tribunal de Disciplina. Pero hablaron y apuntaron a Guachipato, porque hay molestia con Guachipato por toda esta situación, y Aníbal Mosa fue bastante claro con su crítica a Guachipato, y también al mandamás de Guachipato, Victoriano Cerda. Vamos a revisar lo que dijo Aníbal Mosa, pongan atención, porque apunta a Guachipato y por supuesto que a la Universidad de Chile. Esto dice el presidente de Blancuña. Cuando yo voy a un tribunal de disciplina y se me está juzgando por un partido que jugué con Guachipato y tengo a dos abogados de la Universidad de Chile sentados al lado mío, claramente están utilizando triquiñuelas que no corresponden. O sea, no sé por qué la Universidad de Chile denuncia a Colo-Colo cuando él no jugó con Colo-Colo. En ese caso debería haberlo denunciado a Guachipato. Pero, bueno, ustedes mismos han dicho sobre la trenza que tienen estos dos equipos y estos dos directorios o dueños. Bueno, uno sabemos quién es el dueño de Guachipato, los otros no sabemos quién son los dueños. El día que me lo encuentre le voy a preguntar por qué me coloco una cámara noventa y tantos minutos a grabarme. Cruzó la raya roja el señor Cerda con esto. Creo que cruzó la línea de la privacidad. Yo lo estoy hablando con abogados penalistas personales de mi familia, no del club. Y la información que yo tengo es de que cruzó la línea no corresponde. Todo lo que envuelve al fútbol está perfecto, pero cuando hay un equipo que estuvo durante la primera ronda puntero, no sé si se le ocurrió hacer algo, pero después se le meten la pelea a Colo-Colo y de repente pierden la punta y resulta que aparecen denunciándonos. Entonces, sospechosa la güeyita, dijera el bombo fija, ¿no es cierto? Sospechosa. Tengo buenos conceptos. Triquiñuelas, patrañas. Me faltó paparrucha. Es cuñero, es cuñero, es cuñero. Terminó como el bombo. Nada, gracias, no está bien. Quería tirar el palo con esta que se habla de la dirigencia de Guachipato ligada con la dirigencia de la Universidad de Chile. Eso está claro, se ha hablado públicamente varias veces. Todo lo que quieran, por más que hayan pruebas o no. Ahora, ¿por qué está metido Universidad de Chile con su abogado? No es tan difícil de entender. Porque si a Colo-Colo le quitan los tres puntos, la U es líder. Exacto. Por eso la U tiene que hacer la denuncia. Guste o no. A mí en lo personal, si me preguntan a mí en lo personal, no me gusta todo este tema. Me carga y que se... ¿Se hizo parte de la denuncia del árbitro? ¿Se entiende? ¿Se hizo parte de la denuncia de Guachipato? No ha aparecido de la nada la U. ¿Se hizo parte de la denuncia del árbitro? Claro. Se suma a eso. Y ayer declaró Héctor Jona, declaró Gustavo Má, que eran los árbitros en el partido. No sé si habla de declarado también el personal de la NFP, que estaba presente allá en el estadio, eso lo desconozco. ¿El delegado? El delegado de la NFP, claro. No sé si habrá sido así o no. Pero esto finalmente comienza por el informe del árbitro, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que comienza antes, porque si ya habían cámaras grabando, habían sospechas antes de que podían. A lo que voy es, si tú pones a grabar, porque, digamos, no son cámaras de la denuncia. No pusieron la cámara... No sé si puso las cámaras universidades de Chile, no sé si pone las cámaras guachipato, no lo sé, porque no tengo las pruebas, no, no, no lo sé. Pero de que había una cámara enfocando hacia arriba. Si no pusieron la cámara, si no había informe... Por eso yo digo, perdón, por eso yo digo que viene desde antes. Estaban las cámaras iguales. Es que es verdad lo que hizo la Nala, porque no es que fueron... Oye, están con un elemento de comunicación, voy a ir a buscar la cámara y la voy a poner para... Pero la tenían preparada hoy. Mi pregunta es, si no había informe del árbitro y aparecían estas imágenes, ¿igual podía denunciar a la Universidad de Chile? Sí. Yo sé para si se puede hacer la denuncia. Pero claro, lo que ayuda, entre comillas, a la U, es lo que dice el informe del árbitro. Y eso ya te demuestra empíricamente ya que hay dos partes que dicen efectivamente había alguien. Ahora, que hubo comunicación o no, eso es lo que es muy difícil. Cuando salga esta resolución, nosotros vamos a tener... ¿Entregan el informe de las cámaras, lo que se habló? No lo sé. ¿En la resolución del tribunal deberían? Sí, se entregan el informe. Sería bueno. Sí, se entregan el informe. Deberían decir que se falla en consecuencia a todos estos argumentos. Ah, no, sí, pero las pruebas no se publican. Ah, no, no. Sí, eso, las pruebas... Sería bueno. Por transparencia sería bueno. Sería bueno. Pero, o sea, si llega a ocurrir de que se le quitan los puntos por y después yo creo que deberían filtrarse esas imágenes por decir, ok, mira, se está castigando por estas razones. Es como lo que están las pruebas contundentes. Es como los audios del VAR, ¿no? Exacto. Cuando se liberan los audios del VAR y se aclara del por qué... Sí, porque hay cierta decisión. ¿Verdad que se liberaban esos audios? Cuando se pierdan buenos tiempos, cuando se liberaban los audios del VAR. A ver si se escucha parecido estaríamos mal, porque hay unos partidos que se... No, o sea, como veas por el agua, ojalá se escuchen mal. Qué lindo tiempo. Ahora, Jorge Almirón fue, o sea, declaró también, se defendió ante el tribunal, Dani. ¿Qué se sabe con respecto a su declaración, a su defensa por parte del director técnico que es uno de los afectados, de los involucrados, mejor dicho, directamente también en esta política? Y lo hizo vía telemática, a diferencia del resto de los integrantes de Colo-Colo que estuvieron presentes hasta tarde en el tribunal de disciplina. Jorge Almirón, obviamente, por la premura del partido que iniciaba a las 6 de la tarde, tuvo que hacerlo de manera telemática. De hecho, pasadas las 16.30, yo vi bien la hora, 16.34, Jorge Almirón ingresó a su oficina, la oficina del cuerpo técnico, y ahí entonces se conectó de manera telemática para entregar su defensa al tribunal de disciplina y también responder todas las interrogantes que tuvieran los miembros de este tribunal. Pero claramente que también tenía que estar presente Jorge Almirón. Él quería también entregar su testimonio porque, querámoslo o no, es el principal apuntado tras esta denuncia que la Universidad de Chile intenta defender hasta último minuto. Y por eso era importante también revisar la palabra del entrenador de Colo-Colo porque no había hablado con detalle después de esta denuncia que se conoció de la Universidad de Chile y también entregó su parecer sobre cómo ha vivido esta situación para él, seguramente nueva, como entrenador. No sé si que en Argentina le había tocado vivir una situación similar donde prácticamente se habla de espionaje, como al menos decía el propio Ariba Almosa, presidente de Colo-Colo. Esta fue la reflexión de Jorge Almirón, muy cercana a todo lo que él trató de defender desde el inicio de la conferencia que en ningún momento tuvo comunicación y también dando a entender la tranquilidad que tiene que tener el hincha para esta definición de torneo. Esto dice Jorge Almirón. Que la gente, para mí lo más importante es que la gente de Colo-Colo se quede tranquila. O sea, cumplimos nosotros como club lo que tenemos que hacer. Hubo declaraciones de la gente que participó y, bueno, creo que ahora el martes van a tomar una decisión. Estamos muy tranquilos, en ningún momento incumplimos nada. Yo estaba suspendido y cuando estaba suspendido estuve ahí, me volvieron a cual el palco. Pero mi cuerpo técnico es que hace mucho tiempo que trabajamos juntos y ellos tomaron decisiones. Ejemplo, en el último partido palestino hacen tres cambios y yo no sabía por qué salió Correa. Y después, bueno, me enteré a otro partido que se había, le había amonestado un poco y hicieron el cambio ahí. No te da tiempo a, ni siquiera teniendo comunicación te da tiempo a tomar esas decisiones. Así que los muchachos están tranquilos, los jugadores están tranquilos. Acataron lo que el cuerpo técnico dijo. Yo estaba cumpliendo una sanción y la decisión la tomaron ellos. Aparte venimos trabajándolo, lo venimos hablando también como cuerpo técnico en la semana. O sea, no puedo estar en el partido, pero eso lo hablamos, ya nos conocemos. Conocen a los jugadores, saben lo que pueden dar. En el momento del partido, ¿qué pueden dar? ¿Qué necesita el equipo en ese momento? Tomaron la decisión correcta y bueno, por suerte salió todo bien porque seguimos ganando. En este tipo de decisiones que se toman a nivel institucional, claramente que todo es hablado, todo es conversado y por eso me parece que Colo Colo quiso dar un golpe después del partido frente a Magallanes en la Copa Chile y que todos los estamentos del club se refirieran a esta situación. Lo hizo primero Aníbal Mosa, representando a la dirigencia como presidente de Colo Colo. También lo hizo el propio Jorge Almirón, representante del cuerpo técnico y quien está a la cabeza del fútbol del cacique. Y también lo hizo Arturo Vidal, que es sin duda el principal referente futbolístico que hoy tiene Colo Colo por toda la trayectoria que tiene Arturo Vidal. Pero Arturo Vidal sabemos que tiene una manera para declarar y él se refirió a esta situación que ha vivido Colo Colo en las últimas semanas tras conocerse esta denuncia de Huachipato y también principalmente de la Universidad de Chile hacia Colo Colo por lo que ocurrió ese día en Talcahuano. Bueno, esta es la palabra de Arturo Vidal porque tal como todos los que hemos revisado anteriormente, apunta a Huachipato y también apunta a Lagú. Pongan atención a lo que dice el volante. Nada, es verdad que estas cosas cada vez ensucian más el fútbol. Cuando el fútbol está creciendo, cuando los dos equipos más grandes de Chile están peleando un campeonato, con estas cosas lo echan a perder. De verdad que me molesta mucho que paren estas cosas. Creo que tiene que valer el fútbol, en la cancha se ganan los campeonatos y eso es lo que hemos hecho nosotros. Ellos cuando llegan 10 puntos estaban calladitos adelante, no decían nada. Y ahora que vieron que nosotros pasamos, empiezan a buscar cosas, también los zapitos estos de Huachipato que se ponen a grabar. Cuando les toca a ellos la oportunidad la tienen que hacer, pero ahora tienen que dejar tranquilo el fútbol y que ganen mejor. Si nosotros perdemos y ellos ganan, pasan por puntos. Pero mala suerte, no la aprovecharon, tuvieron su oportunidad contra Iquique y la desaprovecharon y nosotros pasamos adelante y ahora tienen que dejarnos ser campeones tranquilamente. No tendrían que haberse metido el año pasado, este año no sé quién lo invitó. Tienen que preocuparse, no descender mejor y dejar a los perros grandes peleadas arriba que lo están haciendo bastante bien y nosotros nos ganamos la opción de acercarnos más al título que la U. Ahí la molestia con su forma directa de Arturo Vidal, de los zapitos, de los perros grandes, todos estos conceptos que utiliza. Pero claro, ahí está un poco la molestia de todo lo relacionado con guachipato, de esto poner una cámara o no, que todavía no tenemos pruebas tampoco alguna. Pero ojo, no sabemos quién pone la cámara. No, por eso, no tenemos pruebas de quién hay esa cámara. Sabemos quién hace la denuncia, pero no quién pone finalmente la cámara. Sí. O sea, uno asume que siendo un partido así debiera ser guachipato. Pero el tribunal no puede asumir. Claro, no asume, pero ahora... De hecho, eso está, digo, el local. Es lo que uno creería, pero entonces la denuncia... Tiene el dominio sobre el lugar. ¿Quién puede dar fe de que es una cámara como la que nosotros tenemos acá, que tiene muchos... No, yo no creo que eso. No, pero un celular. No, no. No, el pulso... Pero no sabemos. El tripode tenía sido sin defensa. Por el pulso... Por si hasta un steadicam. Si tú estás... A ver, desde la cancha... O sea, una cámara de estas no es, porque es muy buena calidad está comparada con esa. Sí, sí. Desde la cancha no es por el ángulo en el que está. Desde el ángulo en el que está uno en la cancha, no alcanzas a ver los asientos... Ah, tú estás hablando por este lado de la cancha o por el lado de las bancas. Claro. No, claro. No, por el frente. Es por el frente. O graba una persona que tiene muy buena vida, tranquilo, con nervio. Y ya con esa distancia, mantener esa... Tiene mucha capacidad. Esa estaticidad en la imagen, estabas con trípode. No, pero están chistosas igual las declaraciones. De Arturo Vidal. De Mosa y de Arturo Vidal. Le pone mucho picante a una situación que no tiene... En el fondo no tiene mucho sentido lo que está diciendo Arturo Vidal. O sea, que el campeonato debería disputarse en la cancha, que estas situaciones deberían quedar al margen. Claro, y le dice, tendrían que haber estado un poquito más pendientes el año pasado cuando estaban efectivamente disputando un título que terminaron ganando. Y hoy en día, Guachipatos tendría que estar más empecinado en salir del fondo, ¿no? Que está todavía con riesgo de perder la categoría. Pero bueno, otras situaciones en las que tenemos presente. Y obviamente Colo Colo está preocupado de la parte futbolística, Dani, de lo que va a pasar este fin de semana. Si se dan ciertos resultados, Colo Colo podría llegar a ser campeón. Por algo la Copa va a estar también en el Estadio Monumental este fin de semana para el partido que se va a disputar. Pero es un equipo que no es fácil, que es complicado y que juega bien. Y que por algo está en la parte alta de la tabla, por algo está peleando por ese Chile 3 y Deportes Iquique, durante toda esta temporada ha sido uno de los animadores de este campeonato. Va a ser un partido complejo y lo saben en Colo Colo. Recordemos que ya los enfrentaron en la primera rueda. Venía bien Deportes Iquique. Colo Colo ganó ese partido por 3 a 0 en el Tierra de Campeones. Ahora la revancha será con otros condimentos, también con otra tensión. Sobre todo por lo que se está jugando Colo Colo y también Deportes Iquique. Porque está peleando con la Unión Española, con la Católica, por ese Chile 3 y la clasificación a la Copa Libertadores. En estas instancias del torneo, todos los equipos se juegan algo. Pero lo más próximo para Colo Colo es el partido del próximo domingo, 6 de la tarde. Ojo, ya comenzó la venta de entradas para el partido del domingo. Seguramente se van a acabar, me parece, durante esta jornada. Pero hay bastante ilusión de los fanáticos por este partido. Va a haber Copa en el Estadio Monumental. Eso al menos es lo que han ratificado de la ANFP. Porque el único equipo que puede ser campeón este fin de semana es Colo Colo. Lo repetimos. Para eso, el cacique tiene que derrotar a Deportes Iquique. Y esperar que en Chillán, que se va a estar jugando en simultáneo, la U pierda o empate con Miu Blense. Si es que se dan esos resultados, Colo Colo va a levantar el título. Colo Colo, aunque todavía no se separó del Tribunal de Disciplina, aunque Colo Colo todavía no haya cumplido con los minutos sub-21, se va al menos a entregar la Copa igual. Al menos eso ha confirmado. Si es que se dan esta serie de resultados y Colo Colo puede ser campeón el próximo domingo. Vamos a lo futbolístico, que siempre es lo que nos gustaría hablar. Porque, a ver, Erick Wimber es baja. Erick Wimber jugó en este partido frente a Magallanes. Seguramente la línea de tres, si mantiene el sistema, Jorge Almirón va a ser con Saldivia, con Amor y Falcón. El próximo domingo frente a Deportes Iquique. Después, tiene que sí o sí incluir a un futbolista sub-21. Ojo, todos pensábamos que en este partido frente a Magallanes por la Copa Chile, quizás iba a aprobar algún futbolista sub-21, tomando en cuenta lo que va a pasar el próximo domingo. Pero no hubo jugador sub-21 en la cancha este martes frente a Magallanes. No fue ni Cristian Riquelme, por ejemplo, el que haya jugado o haya sumado minutos. Entonces, hay que ver cuál va a ser la definición de Almirón. Lucas Soto está con un problema en la cadera. Entonces, todo apunta a que debería ser Cristian Riquelme el futbolista sub-21 o lo de Leandro Hernández. Pero también es curioso que no estuvo ni citado en el partido frente a Magallanes. Y después, lo que también tiene muy pendiente al hincha de Colo-Colo, tiene que ver con dos jugadores que estuvieron ausentes en este partido por la Copa Chile. Uno es Carlos Palacios y el otro es Javier Correa. Vamos primero con lo del delantero argentino. Porque para el domingo va a estar, eso al menos me confirman, que Javier Correa, si no hay inconvenientes durante esta semana, va a estar disponible para enfrentar a Deportes Iquique. Lo cuidaron, por precaución, no estuvo en este partido frente a Magallanes, pero todo apunta a que va a estar el próximo domingo. Y sobre Carlos Palacios, se están haciendo todos los esfuerzos para que pueda estar el próximo domingo. Obviamente que esto es al límite. Esto es contra el tiempo. Creo que si el partido del domingo no tuviera la relevancia que requiere para Colo-Colo, quizás me parece que de todas maneras Carlos Palacios quedaba afuera. Pero se están haciendo los esfuerzos. Todavía no tengo claro el tratamiento que se va a hacer, porque claro, se puede hablar de una infiltración para el jugador. No lo tengo claro. Pero al menos ayer estaba sin cabestrillo. Todavía está con dificultades en la movilidad, en la zona clavicular. Pero vamos a ver cómo evoluciona Carlos Palacios. Pero a mí lo que me dicen es que se hacen todos los esfuerzos y creen que puede estar. ¿Tuviste esta lesión, Golso, no? No. Pero el otro día justo estaba conversando con un kinesiólogo, uno de la selección, y me conversaba que Diego Valdés también lo tuvo hace un par de fechas atrás y no pudo jugar por la molestia. Pero va dependiendo mucho. Primero, no sabemos la gravedad de la lesión. Entonces, comenzar a hablar de tiempo es muy difícil. Pero va acompañado sí o sí de la tolerancia del dolor de cada jugador. Que lo pueda soportar y lo que pueda llegar a molestia. No es que pregunto porque en caso de alguna caída, que se apoye mal o algo, puede ser muy grave, ¿no? Corremos, cuando corremos, utilizamos los brazos. Ya para correr va a tener molestia. No, digo que no termine siendo peor la lesión. Crónica. O sea, no, que se les haga definitivamente. Esa misma lesión tiene un punto de inicio que es muy molesto hasta que puede llegar a operarse. O sea, la misma lesión. Es una separación de... Sí se le puede acrecentar mucho. Y aparte que los rivales generalmente saben esa información exactamente. Te van a buscar, entonces... ¿Cuál era el hombro? El izquierdo, listo. Lo van a ir a chocar todo el rato por ahí. Ahora, Dani, el hecho de que él haya estado sin cabestrillo es una buena señal. Digo, ¿es que ya siente menos dolor? Me parece que es una buena señal porque va sintiendo menos dolor. Pero yo igual, ayer, cuando vi caminando acá en los palacios, noté que tiene esa dificultad. Como prácticamente... Ah, se puede haber indicado. Aunque no esté el cabestrillo, tener esta inercia de tener cuidado y como estar en esta posición. Pero es complicado. Es complejo. Creo que por la relevancia del partido se van a hacer estos esfuerzos, pero hay que ver cómo avanza durante estos días. Sí, es que es complicado. Por eso quería saber si es que era una buena señal el que no estuviera con el cabestrillo porque a veces los doctores incluso dicen, mira, úsalo por precaución para que el resto sepa que tú tienes una lesión y no te pasen a llevar. No necesariamente es porque te va a ayudar a recuperarte mejor. O sea, depende de la lesión. No soy doctora. En este caso es mejor que no ande con el cabestrillo para demostrar si está bien o que no tiene tanto dolor. Claro. Que por imagen, al real... Que por imagen, debería ser el real. Es una forma de... Que el Jordan lo hacía todo el rato. Un cortito, perdón, Dani. Otra lección. El tiempo no apremia. Lucas Soto, ¿llegaría el domingo o no? Está difícil. Está difícil, pero me dijeron que están haciendo los esfuerzos por todos los jugadores. Pero yo veo difícil que, aparte, si es que llega, Lucas Soto pueda jugar el fin de semana, cumpliendo los minutos sub-21. Yo lo veo difícil. Creo que si es que hay que mover un jugador, es Riquelme para que juegue o el propio Hernández. El tema que debería, claro, llevar dos a la banca, por si acaso. Hay que tener variantes. Si llega a pasar algo con uno, lo expulsan, se lesionan a cualquier cosa. Sí, se apretó en el calentamiento, no puede estar. Tiene que estar. ¿Han pasado? Sí. Con otros jugadores. ¿Tiempo? Sí. Ahora, Dani, ayer era un día... ¿Riquelme en la línea 3? ¿Cómo? Uf, no sé. ¿Cómo? Estaba pensando, Riquelme en la línea 3, como en la posición de Wimber. No, no, no. Pero no creo, yo no creo. En Everton nunca jugó. Lateral volante. En Everton nunca jugó como un defensor así. Yo creo que sería más lateral volante para Riquelme. Para Riquelme. Que ahí sí jugó muchísimo. Ahora, dejemos, nos hemos sorprendido, nos hemos sorprendido también. Sí, eso es verdad con las formaciones. Ahora, Dani, ayer era un día movido para Colo-Colo, no solamente por el Tribunal de Disciplina, por el partido, sino también porque había reunión ordinaria del directorio de Blanco y Negro. ¿Hay novedades con respecto a esa reunión? Y fíjate que también habló Aníbal Mosa sobre esta situación y va en la línea de lo que hemos contado en la última semana acá en TNT Sports. Dijo que decisiones no van a informar ni a los jugadores ni tampoco a los representantes de los futbolistas porque no quieren sacarles el foco de esta definición de torneo, no quieren quitarles esa tensión que todo jugador lo vive de manera diferente y particular y por eso las definiciones se van a informar a partir del lunes 11 de noviembre cuando Colo-Colo termine su participación en el torneo nacional. Colo-Colo seguramente va a jugar el domingo 10 frente a Deportes Copiapó y a partir del lunes 11, dijo Aníbal Mosa, se juntan con Jorge Almirón, se toman decisiones. Pero ojo, hay decisiones que ya están conversadas y obviamente esto lo sabe la Comisión de Fútbol, esto lo sabe Almirón por supuesto y también Aníbal Mosa, pero quieren dejarlo ahí en secreto, aunque obviamente uno también va olfateando cómo se vienen las situaciones y cómo seguramente van a ser las negociaciones con ciertos jugadores, quienes pueden seguir y quienes no podrían continuar. Por ejemplo, ayer hablamos largamente sobre la situación de Leonardo Gil. Muy bien, Dani Arreta, con toda la información de Colo-Colo, un abrazo amigo. Abrazo, que estén bien, chau chau. Chau Dani.